hola qué tal un buen día y bienvenidos todos a una entrega más del canal cripto no me en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de un nfc que viene a manera de airdrop o sea un airdrop a través de un nfc y que parte de una white list para participar en este en este airdrop dentro de cávila para los que no se acuerdan de este proyecto los invito a que dentro del canal que tono me busquen en la lupa cávila y ahí usted lo van a encontrar para entender de qué se trata antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firú like para activar la campana de notificaciones con eso se mantienen al día con todas las novedades noticias oportunidades que van saliendo y que público a través de youtube y el canal y el grupo de telegram siempre tengan cuidado porque a través de telegram hay mucho estafador que ha copiado el logo de cripto no me y se hace pasar por nosotros no vayan a caer en esto siempre escanea este qr code para el canal y este es el qr code para el grupo recuerden que a través del canal me comunico directo con ustedes de comunicación de una sola vía y a través del grupo si nos comunicamos entre todos entonces primero que todo quiero agradecer a álvaro desde canadá se reporta a su audiencia muchas gracias álvaro por comentarnos de esta gran oportunidad de cávila y de la y no para que ustedes lo entiendan la y no es como un acceso temprano a este en este que viene a manera de airdrop como lo vemos aquí el paracaídas dentro de la red de cávila y que nos va a dar acceso a un en este de utilidad entonces esto es un airdrop de cávila y estas son las características o las condiciones para poder acceder a este ino de acceso temprano de nfc lo primero es que todo esto está orientado hacia la wallet de cávila no podemos usar la hashtag wallet sino la cávila wallet que ya en otro vídeo les explique cómo crearla si aún no conoce cómo hacerlo le invito a que vaya a este vídeo de el canal y ahí se va a enterar entonces lo primero cómo conseguir el kia en este de esta y no lo primero que tenemos que hacer es asociar el token entonces aquí es donde vamos a utilizar a la cávila wallet si usted abre su cávila wallet coloca el número del token que nos dan aquí que 0.0.5 95 94 86 5 95 94 86 aquí ya me dice que el token está asociado y es el cávila early ino access que es el toque no fungible de este early ino símbolo que ya este es el kim el símbolo van a existir 100.000 100.000 nfts y va a haber un periodo en el cual van a tomar la instantánea entonces aquí es importante tener en cuenta que tengo que asociar el toque dentro de mi cávila wallet y tener por lo menos mil es bar en stake dejarlos ahí quietos para cuando se tome el snap shop del airdrop entonces esas son las características y aquí es importante tener en cuenta que hay unas fases o stage y con un tipo de acceso una duración en tiempo el precio del nft y la asignación entonces para la fase 1 hay estas tres modalidades likis y suquis y keys esta esta fase ustedes la pueden encontrar en la cuenta de de la red x de cávila si aquí las vemos entonces para entender lo fácil esta primera va a tener una duración de 15 minutos con el acceso likis va a poder acceder hasta 9 nfts por wallet con su keys va a poder acceder hasta 6 NFT con la misma wallet y con la característica o acceso de keys va a poder comprar hasta 3 NFTs por wallet. La segunda modalidad o la segunda stage o etapa a través de CWAS o CPIS se puede durante 30 minutos adquirir un NFT por wallet y el tercero que es KEIA va a durar 45 minutos un NFT por wallet. Entonces esto es importante que lo revisemos como comunidad para saber si digamos usted quiere participar y ve que es interesante pero no tiene el presupuesto de 1000 HBAR pues podemos hacer la misma iniciativa que hicimos con HLiquity que es sumar esfuerzos, participar como comunidad y luego repartimos de acuerdo a sus aportes. Los leo en la caja de comentarios y en el grupo de Telegram para conocer su punto de vista. La idea es que participemos todos en revisar la información. Entre más personas haya revisando los pros, los contras para validar si es una información que vale la pena, si es una información que realmente es rentable, si al hacer todo este proceso que a veces es arduo, es largo, es tedioso realmente hay un valor agregado y una utilidad como comunidad y como inversores que somos pues entonces estaría genial. Aquí vemos estos son los tokens que debemos asociar a nuestra Kabila Wallet lo que es el token de la INU LIKIS, SUKIS y KISS entonces aquí nos muestra que LIKIS vamos a tener 30 NFT's con este token ID SUKIS 70 NFT's y KISS 750 NFT's para un total de 1050 NFT's entonces ahí está la información para que usted la revise el proceso es bastante simple creamos nuestra Kabila Wallet si aún no la han creado y no saben los invito a que vayan acá al video que está en el canal Kabila ahí está toda la información usted crea su Kabila Wallet se logue aquí en el market.kabila.app aquí usted puede ver pues toda la información entrando en Community aquí en la comunidad usted puede ver toda la información de que es la tribu o como esta tribu unida desde el primer día porque esto es comunidad entonces este KESS que es el Kabila Early Supporters fueron los primeros que confiaron en el proyecto de Kabila y compraron este NFT la primera colección de NFT's de Kabila una colección única de solo 300 piezas creadas para agradecer y reconocer a todos los que iniciaron la travesía desde julio del 2022 esto está disponible para ser adquirido en la página de centex.io esto es todo lo que hay que revisar como comunidad mirar si vale la pena hacer pues todo el proceso o este proceso nos va a permitir es acceder a más NFTs recuerden que de acuerdo a la fase en la que estamos participando pues vamos a tener acceso a solo una NFT por wallet a 9, a 6 o a 3 entonces esto es todo lo que hay que revisar como comunidad entre todos para determinar si si vale la pena o no y someterlo a una votación y una decisión que se debería tomar como comunidad aquí vemos también que dentro de la cuenta de la red X de Kabila pues van a estar todas las noticias ahí yo los invito para que sigan la cuenta y ahí van a poder ver todas las noticias aquí luego vamos a ver lo importante de cómo funcionan los CIGUAS cómo funciona Kabila Labs y para qué sirve cada una de estas KESS cards que recuerden que KESS es básicamente los que participaron desde el primer día en la Kabila Early Supports eso traduce KESS entonces una KESS card estas son las características que ofrece 2 KESS card estas son las características 4 KESS card y 8 KESS cards las CIGUAS que también son beneficios de NFT generación 1 una CIGUAS 15 CIGUAS y 45 CIGUAS quizás con esta sería con la que mejor nos iría participando como comunidad pero pues esto es todo lo que hay que analizar esta es una información muy importante y esto es lo más clave para la INO saber si realmente vale la pena tanto esfuerzo hay que analizar el retorno de la inversión el retorno del tiempo el trabajo y la dedicación que se le debe dar a un proceso como este porque no es fácil hay que moverse rápido porque no sabemos cuándo van a tomar la instantánea entonces esto es todo lo que quería compartirles en este video agradezco a Álvaro desde Canadá por compartirnos esta muy buena noticia que hemos estado revisando en conjunto y tiene muy buena pinta pero la idea es que pues entre todos la revisemos y validemos si vale la pena participar como comunidad si usted ve que lo puede hacer de manera individual pues también es tan interesante para que lo revise entonces con esto me despido un feliz día para todos no olviden darle ese firulague al video que me ayuda un montón como creador de contenido y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima